Mi bicho no ha jugado, y yo quiero que tú a los congas, agárralo como bonga, se mete una pezpa que le hago en esta chonda, y ya en el caudito le ponga, ey, yo solo viento no me llame, pérdete pa' que me llame, ey, si tu cuello no te mama el culo, pa' eso que no mames, pérdete pa' casa que yo te rambo to'a, mami yo te rambo to'a, pérdete pa' casa que yo te rambo to'a, ay, pérdete pa' casa que yo te rambo to'a, mami yo te rambo to'a, mami yo te rambo to'a, dime si él va, si tu cuello no hay hierba, mi bicho no ha jugado, y yo quiero que tú a los congas, agárralo como bonga, se mete una pezpa que le hago en esta chonda, y ya en el caudito le ponga, ey, si yo solo viento no me llame, pérdete pa' que me llame, ey, si tu cuello no te mama el culo, pa' eso que no mames, pérdete pa' casa que yo te rambo to'a, mami yo te rambo to'a, pérdete pa' que me llame, pérdete pa' que me llame, ey, si tu cuello no te mama el culo, pa' eso que no mames, mami yo te rambo to'a, dime si él va, si tu cuello no te mama el culo, pa' que me llame,